Saludos de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estos son los tipos de deslizamiento más comunes en El Salvador. Primeramente definamos qué es un deslizamiento. Son movimientos de masas de rocas, de suelos, árboles, materiales, artificiales o una combinación de los mismos que se producen a lo largo de una superficie a favor de la pendiente. Tienen características básicas como son la corona, la parte superior al deslizamiento, el escarpe y la superficie de rotura del deslizamiento, además del cuerpo, los flancos y el pie del deslizamiento donde se acumulan los materiales que se han desprendido de la superficie de ruptura. Este es un ejemplo de ello, el deslizamiento de las colinas en el 2001 que vamos a ampliar a continuación. También debemos entender que hay que conocer los tipos de deslizamiento, cómo se mueven los suelos y las rocas para clasificarlos y proponer medidas de prevención que permitan su control, estabilización o mitigación de los mismos. Entre los fenómenos de deslizamiento que se presentan en nuestro país están las caídas, los volcamientos, el deslizamiento rotosoneal o traslacional, los flujos de escombros o de lodos, los flujos de tierra y finalmente las reptaciones. A continuación vamos a extendernos en las caídas de rocas o de suelos, los deslizamientos rotacionales y los traslacionales. Empezando por los derrumbes o caídas de rocas, que son desprendimientos repentinos de bloques de suelo o roca que se originan en pendientes abruptas, de una ladera o acantilado, de manera tal que el material desciende principalmente en caída libre o rebota o rueda sobre la pendiente. Los vemos principalmente sobre cortes carreteros y sobre acantilados. Más adelante vamos a seguir viendo. Este es un ejemplo de ellos donde la masa de tierra se desprende y viene cayendo casi en movimiento vertical. Principalmente se caracteriza por la caída de partículas individuales, que son rocas de diferentes tamaños. La ocurrencia es muy común en pendientes muy pronunciadas o verticales. Por ejemplo, en áreas costeras, acantilados rocosos y a lo largo de una vía o carretera. El tamaño es relativo. El volumen del material de caída puede variar. Van desde pequeñas piedras de pocos centímetros de diámetro hasta grandes bloques de diámetro considerable. La velocidad del movimiento va de rápido a muy rápido. La velocidad de caída, ya que depende de la velocidad de caída y de ruedo, las veces que ruede el bloque y de la pendiente de la ladera o acantilado. El mecanismo de activación es mediante corte en una ladera por procesos naturales, ya sea la meteorización, esto es, la degradación del material debido a su exposición al sol, al agua y al aire. O a las actividades humanas, que son trabajos de terracería con material explosivo, dinamita y mantenimiento por su propio peso en cualquier momento del día o de la noche o por causas de lluvias intensas y sismo. Esto se trata de vencer la resistencia misma del material, que se produzca un corte y entonces dependiendo de la pendiente, en este caso una ladera casi vertical, se produce la caída libre y por eso se denominan derrumbes. Además de que en su mayoría son partículas de diferentes tamaños cayendo de manera individual. El efecto de peligro, el material de caída puede recorrer grandes distencias y dañar estructuras que se ubican a lo largo de la dirección del derrumbe e incluso matar personas. Este es un trágico ejemplo que vemos acá, una roca muy grande aplastó este vehículo, otros daños y los más comunes son en carreteras que consisten en la obstaculización de caminos importantes. Esto es algo muy común en nuestras carreteras, en los taludes en diferentes lugares. Las medidas de mitigación, la cobertura con mallas o geotextiles sobre la ladera del talud que pretenden detener pequeñas rocas o reducir la velocidad o el alcance que estas rocas puedan llegar a tener, no tanto detenerlos. Los muros de protección o pueden ser también túneles de protección para resguardar cualquier estructura o vehículo o personas expuestas. La demolición controlada en taludes susceptibles, eso es cuando podemos identificar una roca en particular y se puede ya sea dinamitar o partir y desalojar del sitio de peligro para proveer de mayor estabilidad una pendiente. El asilo mínimo es señales de precaución para advertir acerca de la amenaza de ocurrencia de desprendimientos. Este es un ejemplo de lo que acabamos de mencionar. Acabamos de ver un material que se deslizó casi de manera vertical, pero también vemos partículas separadas que caen desprendiéndose de este talud pronunciado. A continuación, seguimos con los deslizamientos rotosolales. Estos deslizamientos son masas que se desplazan importantes volúmenes de material y se desprenden y mueven hacia abajo sobre una superficie de ruptura con forma de curva cóncava o, dícese de otra manera, en forma de cuchara. Vemos este perfil, la curvatura de la superficie de ruptura y en esta imagen vemos claramente la forma de cuchara. Vemos claramente los depósitos que conservan su organización, comparables con este esquema. Este es un ejemplo de la curva de la Leona sobre la carretera Panamericana ocurrido en el 2001 y desencadenado por el sismo de enero del 2001. El volumen de este deslizamiento se calcula en 600.000 metros cúbicos. Otros ejemplos locales que son las colinas en Santa Tecla. En la parte alta del deslizamiento tuvimos un deslizamiento rotacional, en esta parte de acá, cuyo movimiento siguió la pendiente hasta alcanzar pendientes o zonas más planas, donde existía la colonia, las colinas y donde destruyó buena parte de la colonia y cobró las vidas de muchas personas. De la misma manera, el desencadenante de este deslizamiento es el sismo de enero de 2001 con magnitud 7.6. El volumen en esta ocasión fue de 150.000 metros cúbicos. Otro ejemplo es alrededor del río Jiboas. La ubicación es 40 kilómetros al este de la ciudad de San Salvador. El mecanismo de activación siempre el mismo, solo que esta vez el sismo del 13 de febrero con magnitud 6.5. El volumen el más grande de todos, que son 11 millones de metros cúbicos. A continuación, los deslizamientos rotacionales, vamos a hablar siempre de sus características. La ocurrencia, estos ocurren con mayor frecuencia en laderas con suelos homogéneos conformados con materiales de relleno. Vemos en la gráfica, en este esquema, un ejemplo, un agrupamiento de cierto material sobre otros estratos. Esto, diferencia de características de material, genera una superficie de ruptura entre el contacto de ambos materiales y es lo que al saturar se ve principalmente que provoca el deslizamiento. El tamaño de los deslizamientos se desplazan importantes volúmenes de material de era abajo, con mezclas de suelo y piedra y vegetación. Estamos hablando de un considerable estrato y todo el material que sobreyace la superficie de la ladera. La velocidad va de muy lento en sus inicios a moderadamente rápido. La velocidad depende de la pendiente de la ladera, que comúnmente varía entre 20 a 40 grados. Después de esto, vemos que la pendiente tiende a depositarse los materiales debido a esta misma reducción y el deslizamiento se detiene y se genera el depósito que vimos anteriormente. Los mecanismos de activación pueden activarse mediante intensas y o prolongadas lluvias. Dícese temporales que son los comúnmente observados en nuestro país, lo cual hace que se sature el suelo y se deslice una porción por su propio peso, que genera en este contacto diferentes pesos y vence la cohesión entre este contacto y es cuando sucede el deslizamiento. También pueden ser inducidos por terremotos. El esfuerzo al que es sometido debido al movimiento del sismo incrementa estos esfuerzos y vence la resistencia de estos materiales y es cuando también se produce el deslizamiento. Los efectos y peligro asociados a los deslizamientos rotacionales puede dañar extremadamente estructuras de carreteras, viviendas, etc., ya que puede arrasar completamente con toda la estructura. Puede soterrar a personas que vivían en la dirección de la masa en movimiento debido a los importantes volúmenes que se desplazan. Las medidas de mitigación, lo primero es tener medido por medio de instrumentos de monitoreo los micromovimientos de la masa, detectar previamente cuáles sean sus movimientos que pueden ser de milímetros a centímetros hasta metros y en una fase inicial pueden ser de lento movimiento, entonces pueden ser detectables y a veces hasta observables. Otra medida es construir o reparar obras de drenaje sobre el talud para que no acumule el agua. Esto tiende a drenar el agua y disminuir el peso de la masa de tierra y los esfuerzos internos que tienden a empujar a la masa hacia el deslizarse. Otra medida es la estabilización de laderas y conformación de los taludes con su respectivo mantenimiento permanente. Esto significa cortes, cobertura de los taludes, entre ellos para disminuir la pendiente y que esta pendiente sea más estable para el tipo de material que lo conforma. Lo conforma, al igual que la cobertura que le va a permitir mantener cohesión y proteger el talud de cualquier tipo de erosión. Cubrir los taludes con tradición por medio de grama o zacate vetiver, que es lo que acabo de mencionar. Y la construcción de muros de retención al pie del talud para disipar la velocidad del deslizamiento en caso de que este ocurra. Y antes de que este ocurra, el peso que se le adiciona al pie del deslizamiento le sirve como cuña para estabilizarlo y detenerlo. Ahora pasamos a los deslizamientos traslacionales. Estos deslizamientos son masas de suelo que se desplazan hacia abajo sobre una superficie de ruptura con forma relativamente plana u ondulada. Eso va a depender de la forma de los estratos que están por debajo de la capa que se colapsa. Este tipo de deslizamiento puede ser progresivo en distancias considerables. Si la superficie de ruptura es suficientemente inclinada, puede darse empezar en un momento, seguir y así continuar a estabilizarse y después continuar con sucesivas lluvias o algún otro sismo. Este es el ejemplo de la zompopera, un deslizamiento que está activo desde los años 30 y que aún prevalece sus movimientos en la zona de Chalatenango. La ocurrencia de estos deslizamientos son más comunes que el anterior mencionado. Se desarrollan en todos los tipos de ambientes y condiciones que pudiese tener una ladera. Ocurren frecuentemente a lo largo de fallas geológicas o discontinuidades. Aquí vemos en este ejemplo capas de diferentes materiales. Entonces, entre estos diferentes materiales se crean discontinuidades sobre las que se puede desencadenar el deslizamiento. También nuestro país contiene muchas fallas geológicas o fracturas. También pueden ser fuentes de la superficie donde se rompe el material y se produce el deslizamiento. El tamaño relativo generalmente son más superficiales que los rotacionales. Los materiales varían desde suelos sueltos, no consolidados, hasta suelos cohesivos con mezclas de rocas y vegetación. Estamos hablando de materiales más superficiales y principalmente todo aquello que esté sobre la masa de suelo deslizante. Deslizante pueden ser casas, vegetaciones, rocas, todo lo que se puede encontrar en su camino. La velocidad va de muy lento en sus fases iniciales y extremadamente rápido ya cuando se ha fracturado la superficie y ha empezado el movimiento. Los efectos pueden ser inicialmente poco peligrosos, dañando propiedades, solo agrietamientos o algún tipo de asentamiento en sus fases iniciales. Luego pueden ganar velocidad y ser muy amenazantes para las personas que viven en línea del deslizamiento. Pueden obstaculizar los cauces de ríos y causar inundaciones posteriormente. Debido a que muy común se encuentran las heladeras de mucha pendiente a la vera de los ríos que colapsen, estos deslizamientos se depositan en el lecho del río, acumulan en el agua formando un tique natural de tierra o de suelo. Una vez se acumula el agua, puede llegar a vencer la resistencia de este material que ha caído y crear inundaciones posteriores o flujos de escombros y lodos que pueden también incrementar la destrucción del deslizamiento. Las medidas de mitigación, como en los anteriores, que serían la temprana detección del movimiento por medio de instrumentos de monitoreo, la construcción o reparación de obras de drenaje que van tendientes a drenar el agua e impedir que ésta sea absorbida por la masa de suelo para que no aumente su volumen o las presiones internas. La estabilización o conformación de las heladeras, que es esto, implica cortes para disminuir la pendiente, conformación de terrazas, cobertura del talud con vegetación apropiada y siempre construcción de muros de retención al pie del talud para disipar la velocidad del deslizamiento en caso de que esto ocurra o también para aumentar el peso al pie del talud y estabilizarlo para detener el movimiento. Este es un ejemplo de lo que acabamos de mencionar. Gracias. 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 Gracias.